Gracias por estar en estas entrevistas con Esterefónica y hoy estamos con otro invitado de lujo, mexicano, sinaloense, se denomina como cantante y compositor romántico de corazón. Bienvenido a Esterefónica Court. Un placer. Ok, hablemos un poco de tus orígenes y de cómo te diste a conocer de tocar en bares a pasar al YouTube. Pues mira, fue una época muy bonita en mi vida. Me acuerdo que toqué en muchos bares con muchos amigos distintos músicos de Culiacán. Toqué en antros también. Inclusive siendo menor de edad tocaba en antros pero porque siempre estuve muy alto. Y ya luego brincar a hacer mi propia música fue todo un reto pero también se sintió de manera natural porque llevaba mucho tiempo haciendo covers y también tenía esas ganas de poder plasmar algo con lo que siento, con ver si yo tengo alguna manera de decir las cosas. Y así empecé. Poco a poco haciendo mis canciones. Después de todo este proceso, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas en grandes ligas y ya sonando fuera de México de pronto con La Mujer Perfecta? Pues mira, Mujer Perfecta fue la que detonó muchísimas cosas. Mi primer encuentro con Perú, con Ecuador, con Colombia. Fue una sorpresa esa canción. De verdad llegó a muchos lugares de una manera orgánica y por redes. En realidad mi equipo de trabajo en la disquera y todo simplemente se sumaron a lo que ya estaba pasando y lo hicimos más grande y le dimos seguimiento. Yo creo que me di cuenta que estaban pasando muchas cosas después de que hice un concierto en el Lunario, el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Ahí como que percibí que ya estaban pasando cosas grandes ligas. ¿Qué tanto de tus vivencias hay en tus canciones? ¿Podríamos decir que son autobiográficas? Todas. Todas son autobiográficas. Las he vivido, las he vivido en la felicidad, he sufrido con mis canciones, pero al final logro plasmar algo de lo que estoy muy orgulloso y que habla de mí, de mi lenguaje, de cómo veo la vida. En este momento estás promocionando tu nuevo álbum La Vida. De en medio de este ruido que fue tu primer álbum a este, ¿qué ha cambiado? Pues yo totalmente, porque mi primer disco lo hice de los 21 a los 30, lo escribí durante esa etapa de mi vida. En ese disco quedaron canciones que escribí a los 22, 23, 26, 20, ¿sabes? Y salió cuando tenía yo 30 más o menos. Entonces, como que cerré esa etapa de mi vida. Y ahorita, con la vida, pues yo ya tengo 33 años, fue un disco pandémico, creo que tiene mucho más de una esencia un poquito más madura. ¿Se creó este álbum en medio del confinamiento de la pandemia? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Al principio no podíamos avanzar mucho porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no? En realidad estaban pasando muchas cosas que se nos salían de control a todos. Y después pudimos encontrar los momentos para sacar adelante este disco. Para nadie es un secreto que uno de los artistas que admiras y sigues es a Willy Rodríguez de Cultura Profética. En este álbum tienes una colaboración con él. ¿Cómo fue ese momento de poder trabajar con él? Fue muy especial porque él se portó como un tipazo conmigo. Yo le mostré lo fan que era de él y aún así él se mostró como un maestro. Nosotros realmente disfrutamos mucho esa etapa de poder estar a distancia conviviendo con una canción que estamos tratando de armar los dos y que terminara sonando como sonó con la ayuda de Juan Pablo Vega, el productor. Creo que es de los temas que más orgulloso estoy de este disco. Contémosle a la gente qué más podemos esperar de este álbum La Vida, que viene en una versión de lujo. Pues vienen dos temas más que todavía no han salido, pero son sorpresas y ya sale, se incluye a este disco un tema que se llama Te Regalo, que ya está por ahí afuera, y a seguir con mi gira y seguir preparando un nuevo disco. ¿Por qué más sigue para corte? Pues estoy de gira, ahorita estoy en medio de una gira por todo México, toqué hace un par de días en Torreón, creo que antier estuve en Monterrey, ayer estuve en México, volé todo el día, estuve en el aeropuerto para poder estar acá. Y vienen más conciertos, llego, hago el concierto con Morad, les hablo el concierto con Morad acá en Bogotá, y al otro día vuelo para tomar, para dar un concierto en Tijuana, al otro día en Mexicali. Hay mucho trabajo, gracias a Dios. Cort, muchísimas gracias por estar con nosotros en StripFunk. Un placer, gracias por tu tiempo, hermano. Gracias.